¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a compartir un día conmigo en Menorca. La verdad es que es la primera vez que vengo a Menorca. Siempre he querido venir, siempre mis amigos y mi familia y toda la gente que he visto en Instagram ha estado en Menorca y siempre he dicho, tíos, es súper bonito, tengo que ir sí o sí. Así que ahora que tengo unos días libres he decidido venir aquí a grabarles un vlog. Así que he creado una lista de todos los sitios que me han recomendado para visitarlos uno a uno. Algunas calas, algunos pueblos y algunos lugares que me han dicho, sí o sí tienes que ir a este sitio. Entonces nada, el día de hoy va a ser visitar lugares en Menorca y ustedes me van a acompañar. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar. Primero que nada, antes de salir les quería decir que hice una pequeña compra fit para no estar gastando tanto dinero fuera, comiendo fuera, porque me han dicho que aquí es súper caro y la verdad es que ahora mismo estoy ahorrando un poquillo. Entonces he hecho una compra fit que además me viene genial porque tengo que cumplir la dieta. Y ahora que saben que estoy con la puesta con mi entrenador, pues no estoy faltando ningún día. Me he dejado esos días de vacaciones. Entonces nada, hice una pequeña compra que la tengo aquí. Tengo un par de huevillos, pavo, ñoquis y cosas básicas para sobrevivir. Y les voy a hacer un pequeño room tour de esta habitación. Tenemos aquí el salón, la cocina, aquí tenemos la terracita con unas bonitas vistas a la piscina. Aquí tenemos el baño, la verdad, bastante amplio, con un buen espejo. Y por último la habitación. Súper bien encima, estoy súper cerca de la playa. Así que en dos minutos con el coche llego a la playa y quería decirles que he alquilado para estos días un coche. Me ha salido como 150 euros los cinco días, así que está bastante bien. Me puedo mover a cualquier lugar y me han dicho que aquí en Menorca es imprescindible tener un coche porque si no no llegas a ningún lado. Encima hay un montón de calas súper bonitas a las que sólo llegas si vas en coche y de ahí caminas un poco. Porque la verdad es que está súper lejos y no estoy para caminar una hora y media para llegar a las calas. Así que nada, voy a prepararme ahora y vamos a salir. Primera parada de hoy, este pueblo que se llama Binibeka es un pueblo pesquero todo blanco. La verdad es que lo acabo de ver y me encanta. Hay un montón de carteles en las paredes donde dice silencio por favor, así que no se puede hacer mucho ruido. Son calles súper estrechas y por ahí arriba vive gente. Entonces como esta zona es súper turística y viene mucha gente, pues la gente no puede venir aquí con música, haciendo ruido. Entonces vamos a ir muy callados. Vale, el plan de esta mañana es visitar algunas zonas donde no hay mar. Aquí hay mar, pero como queremos ir primero a las zonas así de las ruinas, el Talayot y ahora al pueblo, pues no me voy a bañar. Aunque la verdad es que tengo unas ganas de tirarme por ahí porque el agua está súper transparente, cristalina, increíble. Tengo que decir que nunca he ido a Grecia, pero esto me recuerda como a las fotos de Grecia, ¿saben? Todo súper blanco, como de película. Súper bonito, la verdad. Como un pueblito mágico. O sea, miren qué buena pinta tiene el agua. Aquí sí que me bañaría porque veo exactamente si hay algún tiburón o no. Les juro que también me recuerda mucho a la película de Mamma Mía. No sé si la han visto. La parte donde los vecinos se asoman y cantan es igual. Pues chicos, hasta aquí el pueblo Vinideca. La verdad me gustó muchísimo. Fue una visita rápida. Pero estuvo súper guay. Me encantó que fuera todo blanco. Y nada, ahora vamos a ir al segundo sitio que nos han recomendado, que son los Talayots. Que son como unas ruinas que solo las puedes ver aquí en Menorca. Y vamos a pasar a verlas porque la verdad es que no nos podemos ir de aquí sin verlas. Pero tengo que decir que lo estoy pasando mal porque hace muchísimo calor. Y ver el mar ahí enfrente y no poder bañarme, pues es bastante duro. Pero bueno, queremos ver los lugares más importantes aquí de Menorca que nos han recomendado. Acabo de llegar a los Talayots. Para los que no sepan lo que es, yo tampoco lo sabía. Lo he buscado. Los Talayots son yacimientos arqueológicos prehistóricos. En Menorca hay más de 1.600 monumentos prehistóricos. Este es uno de los más grandes de la isla. Vale, estoy viendo el primer Talayots. La verdad es que me recuerda esta zona un poco a México cuando fui a ver las pirámides. Obviamente las pirámides mucho, mucho más grandes. Pero son como de ese estilo. Vale, lo que están viendo aquí es un recinto de taula. Que en catalán significa mesa. Esto es Elena dando información para ustedes. Justo en estos espacios lo que hacían era rituales con el fuego, consumo de vino y ofrenda de animales. Qué penita, ¿verdad? Lo curioso también es que estos monumentos estén aquí al aire libre. Y pueden entrar gratuitamente. Está todo el día abierto. Entonces está guay que no lo hayan quitado. Para el siguiente destino se viene una buena caminata. Saben que me encanta caminar. O sea, soy apasionada a las caminatas. Me flipan las caminatas. No, es broma. Se viene una buena caminata. 15 minutillos, 20 minutillos. No lo sé exactamente. Pero vamos a una cala que nos han recomendado. Se llama cala en brut. Vamos a ver qué tal. Espero que valga la pena. Tengo que decir que cuando voy de caminata, digo, porque no está mi perro aquí. A él sí le encanta caminar. Y estaría disfrutando de este paseo. Entonces me da un poco de penilla. Pero bueno, aquí igualmente está prohibido a los perros por lo que estoy viendo. Multa de 100 a 6.000 euros. Nada, nada, Tyler. No puedes venir con nosotros. Por ahí atrás veo a gente caminando. Yo creo que es como para allá atrás y luego a la izquierda. Otra cosa que me sorprende mucho es el contraste de todo verde, montón de árboles. Como que estamos en medio del campo y de repente al lado está la playa. Es como en las películas. Tengo que decir que eso en Gran Canaria no lo tenemos. En Gran Canaria es o playa o te tienes que ir una hora para el campo y ves todo verde. Es como muy seco en la costa y luego súper verde cuando subes a la montaña. Al final antes nos equivocamos. Estuvimos paseando por lo menos media hora. No llegamos a ningún lado así que dimos la vuelta. Pero bueno, ya estamos por aquí. Les voy a mostrar. A ver si esta vez no nos hemos equivocado. Miren qué bonito. O sea, wow. Este sitio se supone que es para saltos. Pero es que les quiero enseñar una cosa. Miren esa casa de ahí. O sea, esa casa con su propia piscina. Con las vistas que tiene y su propia cala. Eso es un sueño. Por fin ya estoy aquí relajada después de cuatro horas. Estamos ahora en la cala en Brut. La verdad es que es súper bonita. La cala tiene diferentes plataformas para poder tirarse, hacer piruetas, tirarse al agua. Está súper guay la verdad. Y yo me voy a dar un baño para relajarme un poco y no deslumbrarles con este moreno caribeño. Bueno, al final me quedé aquí de chill porque no me apeteció bañarme. No sé desde cuándo me he vuelto tan gato. Pero es verdad que después cuando vaya de camino al coche me va a dar el calor y voy a decir, chas, ¿por qué no me bañé con lo rico que se está en verdad? Me pasa mucho de que tengo un montón de calor. Luego se me quita el calor cuando llego a la orilla. Y luego cuando vuelvo a la toalla me da otra vez calor. Es como, chas, porque soy así. Bueno, en realidad también creo que ser chica es complicado, tengo que decirlo. Ahora que estoy aquí de chill y puedo charlar un poco con ustedes, pues tengo que decirlo. Mi pelo es una mierda y si me lo lavo todos los días se me queda como un estropajo. Entonces es como un día me puedo ir a la playa y me puedo lavar el pelo, otro día no. Tengo que ir con una traba. Es súper complicado. Encima, si ahora me baño en el mar sé que voy a acabar con el pelo fatal. No sé por qué soy así tampoco. Debería ser más fluir con la vida, saltar, quedarme como estoy, y peinarme un poco y ya. Pero no puedo, chicos. Vale, chicos, al final sí me bañé, me animé a bañarme. El agua estaba súper rica, la verdad es que lo necesitaba. La verdad es que no podía irme de esta cala sin bañarme, al menos. Dejaré que se me seque un poco el pelo, me cambiaré de ropa y creo que iré de vuelta al hotel para cambiarme, ducharme y salir. Pues acabo de llegar a casa, me acabo de duchar, me acabo de preparar y me voy a vestir porque ahora voy a salir a un sitio que me recomendaron que son como unas cuevas donde puedes tomar algo, puedes cenar y están súper guay. Me dijeron, Lena, ni se te ocurra perderte esas cuevas. Entonces me estoy preparando aquí y estoy eligiendo entre dos outfits. Se los voy a mostrar a ver qué opinan ustedes. Vale, se supone que es un sitio elegante, entonces estoy entre estos dos. El azul ya me lo he puesto y sé que me gusta. Este es el que les he enseñado, que lo tengo también en naranja, pero es más apretado y más corto, entonces creo que me voy a poner el azul. Aquí tenemos el outfit. La verdad me gusta mucho que se vean así los cordones. Súper cute, parezco griega. Vale, ¿qué les pareció el outfit? Déjenlo en los comentarios. Y ahora sí voy a salir porque el sitio está como a media hora. La verdad es que es súper bonito lo que les dije, me lo han recomendado porque es un sitio donde puedes ver el atardecer, puedes escuchar música en directo, puedes comer y tomar algo, así que está súper guay. Así que subiré un par de historias por si no me sigues en Insta. Cérdate un Insta si no tienes o sígueme en Insta porque ahí subo un montón de historias que no van a ver aquí. Entonces nada, voy a ir ya para allá para no llegar tarde. Se supone que no se hace reserva, tienes que llegar y es por orden de llegada. A ver si hay suerte. Pues chicos, ya hemos llegado. Miren el atardecer. O sea, wow. El ticket son unos 25 euros por persona con una copa incluida. O sea, no es nada barato, pero les digo que merece la pena. Miren esto. Dios, la verdad es que el sitio está muy, muy guapo. O sea, puedes ver de aquí el atardecer de chill con tu bebida. La verdad es que está súper bien. La verdad es que está muy, muy guapo. No solamente Menorca, Baleares o España, sino también Mediterráneo y quizás el mundo entero. Es un sitio especial. Vale, la verdad es que valió bastante la pena. Las vistas increíbles, el cóctel bastante bien. El grupo solo ponía temazos, literal, canciones españolas y canciones en inglés porque había un montón de turistas. Entonces estuvo súper, súper bien. Pero la verdad es que tengo mucha hambre. O sea, no había nada de comer. Solo había un par de snacks, unas aceitunitas y esas cosillas. Pero bueno, no comimos nada. Así que nada, vamos en busca de un restaurante. ¡Gracias! 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 Buenos días, chicos. Esta mañana me he despertado bastante motivada. He desayunado bien fuerte en el buffet y he decidido ir caminando a una cala, ya que ayer me quedé con ganas de caminar más. Ya que caminamos por la cara porque no llegamos a ningún lado. El paseo estuvo bonito, pero no llegamos a ningún lado. Entonces el plan de hoy es visitar algunas calas, al menos una más que les quiero enseñar a ustedes porque para mí lo más bonito de Menorca son las calas. Y nos han dicho que esta está súper bonita. Son unos 15 minutos andando, entonces hay que caminar un poquillo. Bueno, chicos, acabamos de llevar a la primera cala, que es la cala Millana. La verdad es que está súper, súper llena, así que hemos decidido ir a la siguiente, que es Millaneta, a ver cómo está esa. La verdad es que es súper bonita, pero eso, hay mucha gente, entonces quiero ir a la siguiente a ver qué tal. Pero bueno, el paseo tampoco fue tan largo, se me hizo súper cortito, unos 10 minutillos, 15 minutillos. Vale, esta creo que me va a costar un poco más porque es su vida, así que desearme suerte. Creo que octubre, noviembre es una buena época para venir porque nos han dicho que en verano esto se peta, o sea, se llena muchísimo. Imagínense si está lleno ahora en verano, no me lo quiero imaginar. Si quieren venir, yo les recomiendo que vengan octubre, noviembre, que aún hace un montón de calor y no está tan, tan lleno. Y les digo que desde aquí arriba las vistas, es que miren qué increíble se ve. Y el agua así turquesa, me gusta mucho. Es como estar en el paraíso. Vale chicos, me he venido a dar un baño porque el agua está increíblemente de locos. O sea, el agua no está ni siquiera fría, está increíble, así que no podía resistirme. Y ya que ahora vamos a ir a la siguiente cala, o espero que me dé tiempo hoy visitar otra cala, pues tenía que darme un baño, no podía irme de aquí sin darme un baño. Miren esto, miren qué agua más cristalina de locos. Última cala de este vídeo, la cala Galdana. Está súper cerca del hotel y la verdad es que está también súper cerca de la cala en la que estábamos ahora mismo, como unos diez minutitos. Y esta es más turística, hay un montón de cosas para alquilar, tipo así los botecillos esos con el tobogán, y hay restaurante cerca, es mucho más turístico. Y además es de arena, igual que la millana, no como la millaneta que está ahora mismo, que es solo de roca. Entonces la verdad me gusta mucho que sea de arena. Y nada, ahora se los voy a mostrar. O sea, miren qué bonita. Me encanta que estén los árboles aquí, en medio de la playa, y ahí el contraste, el verde y el azul. O sea, es increíble. Es como en las típicas películas. Y nada, quiero enseñarles esas casas, por favor, miren eso. O sea, imagínense vivir en una de esas casas. Las casas de este vídeo son increíbles, o sea, miren eso. Justo me iba a dar un baño, y acabo de ver que hay un patito ahí, dándose un bañito, pero muy lindo, sumergiéndose. ¿Lo ven ahí? Los niños lo están molestando, pero el pato se sumerge, ven, qué rápido. Mírenlo ahí, feliz. No sé, está como disfrutando de su baño. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que Menorca me sorprendió muchísimo, sobre todo las calas. Ha sido lo que más me ha gustado. Y nada, dejen en los comentarios si tienen alguna pregunta, lo que sea, o vídeos que les gustaría ver en este canal. Si les gustó el vídeo, dejen su like, síganme en Instagram si quieren ver más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!